La situación es que no damos, mi hijo no da más, mi hijo está, lo veo mal de mi hijo en la policía, lo veo mal de encarcelar, preso, eso es lo que me llegó a tomar a esta decisión, lo veo mal, ¿me entiendes? Y está preso injustamente, está preso injustamente por supuestas amenazas, supuestas amenazas, no había ni golpe, nada, supuestas amenazas, injustamente, y está tan claro eso que ha sido amenaza, son denuncias por despecho, porque una vez que él la dejó de llamar, la dejó de, la cortó, no la atendía, empezaron las denuncias, es así de fácil, empezaron las denuncias y ya lleva 115 días preso y no se mende, un chango que no toma, no fuma, no sale ni al baile, un chango bien cuidado, es un chango trabajador, somos familia trabajadora nosotros, es un bien educado el chango, y si hay dudas, hay vecinos y en mi casa también tengo a los vecinos, pregunten ahí, ¿cómo es el chango? ¿cómo somos la familia? ¿la familia cómo somos nosotros? ¿Cuál es la situación de la familia? Justamente ellos convivían, están en pareja, tienen niños... No, nada que ver, no, nada que ver, no, eran, ¿cómo lo llaman? Amigos, o sería más o menos eso, no sé cómo el término que lo llaman ahora, pues así, eran tratos de amigos, sí, estaban cundos, era un trato de amigos, que dicen, mi chango, no, 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 nada como verdadero, nada como... Y bueno, la chica debe ser que se la ha creído porque se la habrá tomado después y bueno, y ha hecho eso lo que ha hecho, de denunciarlo. Él falla hace cuatro meses, la situación, no hay pruebas, pero sigue detenido. No hay pruebas y sigue detenido, sí es verdad, no hay pruebas, sí. Las únicas pruebas son los que tienen el mensaje de Facebook, no yo entiendo eso, pero el mensaje de Facebook, es algo que si vos tenés, ella la chica tenía la clave, si vos tenés la clave, cualquier persona de una computadora o de otro teléfono se manda el mensaje. Esa es la única prueba que tiene. Después no hay golpe, no hay nada de eso, no hay nada, nada, nada. Es una situación que molesta, ¿no? Porque justamente al no poder que le den respuesta. Y sí, y sí, que me den respuesta. Ahora pido que estábamos tratando el abreviado, pero hace el abreviado hace dos meses que venimos con el abreviado, como haciéndose cargo, porque queríamos que salga rápido y no sale. Ahora yo vengo a pedir que le den la libertad, pero que siga la investigación. Ya no quiero el abreviado porque hace dos meses que no lo dan. Y la doctora que viene, lo hacen venir a la mañana, lo hacen venir al mediodía y no le tramitan los trámites. Y la doctora, todo ese gasto corre para mí, la doctora, todo el gasto que haga la doctora corre para mí, ¿me entiendes? ¿Cómo se llama su defensora, la abogada que está defendiéndose? No sería yo en el caso de la defensora, una defensora particular no le daría el nombre, porque no le he dicho a ella, yo voy a venir acá, así que no quiero dar el nombre de la defensora. Que la están peloteando. Me dice a mí, ella me ha dicho, vamos a hacer el abreviado porque mi chango está desesperado, vamos a hacer el abreviado porque tal vez fuera salimos, porque el otro va a demorar un poquito. Para que salga en 15 días, ya supuestamente ella va a estar afuera. Vamos dos meses y no está afuera. Eso es más grave, toma el abreviado, para que se agilice el trámite. ¿Usted pudo hablar con su hijo? ¿Qué es lo que él piensa en esta situación? ¿Cómo se encuentra él justamente? Está mal, por eso está ido. Eso me llevó a tomar la situación de esta decisión, está mal. Me hace la pregunta dos, tres, cuatro veces la misma pregunta, lo veo ido. Por eso me vengo a encadenar, quiero que salga, que se haga la investigación pero que salga. Y si hay que poner alguna, algún, ¿cómo le puedo decir?, alguna garantía. No tengo, pero mi amigo me conocí, me han ofrecido alguna garantía para que salga, la ofrezco a la justicia. No tengo yo, pero tengo alguno que, un compañero me ha dicho, tiene un lotecito, ponemos, para que salga de la libertad. Y es más, le digo a la justicia, cuando salga lo voy a mandar lejos, porque acá si le pueden meter denuncias para volver a estar preso, eso te aconseja el abogado, así te aconseja que el chico ya no tiene que estar acá porque si le metió preso sin él, le pueden volver a meter preso. ¿Me entiendes? Se ven obligados a esta situación, ¿no?, de encadenarse porque no tienen respuesta y psicológicamente ya el joven está mal. Él está mal, sí, no solo él, la madre, yo tengo mi mamá, la madre que está mal, tengo una nena de 6 años, que pregunta de él, él es un chango bien cariñoso, jugaba todo el día con mi hijita, es un chango bien cariñoso, y pregunta y le tenemos que estar mintiendo, no, está trabajando, ya viene, está trabajando, si sabe trabajar acá en la casa, no, está trabajando, ahora si trabaja está aparte, él le iba a cuidar a mi vieja de 80 años, cuando no iba él, iba yo, así lo doy, porque tengo mi viejita de 80 que vive sola, le íbamos a cuidar, él le llevaba al médico, la traía, es una persona, digo, ejemplar, no es por, como decía mi hijo, era una persona, ejemplar, y para eso tendría que preguntar a los vecinos, a algunos vecinos, o allá en el barrio, como, qué clase de familia somos. ¿No ha tenido problemas con la policía, no tiene antecedentes? No sale, no le gusta el baile, no toma, no fuma, no, creo que no le gusta el baile, el chango ese, nunca ha tenido problemas, ni por la vergüenza, al no ver que a veces te pillan de noche, te llaman a ver, nunca ni eso, porque no sale de noche. Re tranquila, re tranquila, re mansa, así, re tranquila. Re tranquila